Hace seis horas que esperaba decir esto No, no, no No, 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 no Soy yo que te hablo Cuando las rocas van a estallar Cuando es solo eso R, R, R Y digo deseo Y digo ternura Y digo misterio Y digo locura Locura de amor Es el camino menos transitado Esta locura que no pide sangre Es amor Don't you know what Na, na, na Hey, boy That's me Soy yo en la esquina Soy yo que te hablo Soy yo que te digo Está aquí el rock and roll No, no, no Hey, mani, man Mas tú que cosas dices tú Cuando hablo rock Cuando es solo eso Es el camino menos transitado Es la locura que no pide sangre Es amor Don't you know what La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Gracias!